Mi nombre es Orlando Bonilla, soy egresado del Colegio Central, soy ginecólogo biocetra de la Universidad del Valle, trabajo en el Hospital Universitario y soy docente de la Universidad del Valle. El objetivo de hoy es, dentro de los planes que tenemos, en el voluntariado egresado del Colegio Central, empezar con unas clases de apoyo para los estudiantes. ¿Qué significado biológico tiene entonces la menstruación? Muy sencillo, la menstruación es un estado donde una mujer se prepara para ser embarazada. O sea que la menstruación nos está hablando de la capacidad de fertilidad que tiene una mujer. Y esa capacidad de fertilidad ocurre en la adolescencia, cuando se salta de la pubertad a la adolescencia. Ahora, este fenómeno exclusivo es casi exclusivo de la raza humana. Yo creo que muchos de ustedes se preguntarán, ¿a qué animal de la naturaleza menstruan? Que sepamos, las vacas, los conejos, las gatas, no menstruan. Entonces, excepcionalmente lo hacen las perritas, pero el resto de animales de la naturaleza no menstruan. De tal manera que los seres humanos venimos a ser casi unos jurásicos aquí. Es decir, que es casi un error biológico si comparamos que estos animales tienen una fertilidad sumamente superior al de los seres humanos. La otra pregunta es, ¿cuándo debe llegar? Entonces, la primera menstruación, llamada menarca, aparece en las niñas tan temprano como a los 9 años, a veces hasta los 8 años. O en las zonas donde hay poca luz, en los polos, llega hasta los 16 años la primera menstruación. ¿Y cuándo se va? Bueno, la desaparición de la menstruación se llama menopausia y esto ocurre entre los 45 a 55 años en las mujeres. Entonces, este periodo entre la llegada de la menstruación y la desaparición de la misma es lo que se llama edad reproductiva, que es el tiempo donde una mujer puede ser embarazada. ¿Qué factores influyen? Influye el peso. La menstruación tarda más en niñas que son desnutridas. Cuando hay desnutrición, tarda en aparecer esto. Por lo tanto, en las niñas que tienen sobrepeso, menstruan más tempranamente. La talla en las niñas es lo mismo. Cuando hay desnutrición, el proceso es más demorado. Por lo tanto, los ciclos de luz-noche. ¿Por qué hablamos tanto de luz-noche? Porque estas hormonas que salen del cerebro, para que una hormona funcione, se requiere que actúe de manera pulsátil. Y la pulsatilidad de las hormonas es un fenómeno que ocurre a media noche mientras estamos durmiendo, alcanzando los niveles de pulsatilidad más altos, hacia las 4 de la mañana. Y así funciona toda la hormona, incluso la hormona del crecimiento. De hecho, nosotros crecemos mientras dormimos. Por eso es tan importante que los niños tengan por lo menos 8 horas de sueño, porque eso permite que estas hormonas puedan funcionar de esa manera. El ejercicio, cuando hay un ejercicio extremo, o las deportistas de alto rendimiento, como Katherine Ibargüen, como Mariana Pajón, muy probablemente no menstruan, porque cuando hay un ejercicio extremo, se liberan unas hormonas que llaman endorfinas, que bloquean naturalmente la ovulación. Y las emociones también. Entonces, cuando hay estrés, por ejemplo, este fenómeno del COVID, que nos ha estresado tanto, ha causado muchos trastornos menstruales en muchas mujeres del mundo. Y cuando una mujer tiene sospecha, o tiene susto de que acaba embarazada, la menstruación no viene. Cuando la prueba de embarazo sale positiva y se estensiona, al otro día aparece la menstruación. Obviamente, no se puede confiar. La otra pregunta es, si es normal este flujo que aparece en las damas. Entonces, tengo que decir que hay tres flujos que son normales. Antes de llegar a la menstruación, aparece un pequeño flujo. Hacia la mitad del ciclo, cuando ocurre la ovulación, aparece un flujo cristalino, que es como la clara del huevo. Ese flujo, el de la ovulación, es natural. Y posterior a la menstruación, queda un flujo como un concho que se va volviendo amarillento. Estos tres flujos son normales. No requieren ningún tratamiento. ¿Por qué los cólicos menstruales? Los cólicos es un fenómeno que acompaña a la mayoría de chicas con la menstruación. Para que cuando se desprende esta capa que hemos hablado tanto, que es el endometrio, tiene que salir a través del cuello del útero por este cuello del útero. Este es el cuello del útero y este orificio tiene que abrirse igual como ocurre en un parto. Y cuando se abre este orificio, esto causa dolor pélvico. Todas aquellas cosas que impliquen dilatar este orificio cervical interno causan un cólico. Entonces, la menstruación es como un parto chiquito y por eso causa dolor. Y por eso es natural que las chicas deban tomar algún antiplomatorio analgésico. Otra cosa que ocurre con frecuencia que ustedes han oído es que cuando las mujeres se están menstruando, les cambia la personalidad. Y estas cosas en conjunto se llaman el síndrome premenstrual. Son fenómenos asociados a los cambios hormonales en ese momento. Entonces, por eso aparecen más acné. A algunas chicas se les cae el cabello. Otras entran en depresión. Otras les dan la habilidad emocional. Lloran sin pensar o cualquier cosa. Y a muchas otras, la llegada de la menstruación puede darle cambios en la piel. A otras puede darle incluso daño al estómago, puede darle diarrea, dolor para orinar. Y muchas otras cosas y dolores en los senos. A todo eso se les llama síndrome premenstrual. Y su explicación es por las hormonas que están implicadas en esto. Ahora bien, ¿tú esta información para qué es? ¿Cómo afrontar este fenómeno? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Una es hacer que no pasa nada. O sea, es algo que viene cada mes, me preparo y listo. Y sigo mi vida como si nada. Cuando hay un poco de dolor, pues las medidas caseras de las mamás. De poner paquetes calientes o paquetes fríos. Algunas chicas les da mucho dolor de cabeza, les da migraña. Y les va bien dormir un poco en un sitio oscuro. Pero esto no impide que puedan hacer ejercicio. Es bueno que se hidraten bastante. Y la idea es como hacernos un poco los locos. Decir algo que llegó, si la vida continúa y para adelante. Bueno, ahora bien. Siendo un poco asertivos en estas cosas. Decían las abuelas que mujer precavida vale por dos. Y si sea en inglés, vale por tres. Entonces, aparte de aprender inglés, es bueno que en sus carteras carguen todas estas cosas. Un protector o una toalla que les permita afrontar cualquier eventualidad que suceda con esto. La higiene es indispensable. Antiguamente, cuando las mujeres entraban en menstruación, no las dejaban bañar. Por favor, estamos en el siglo XXI. Las mujeres deben bañarse. No tienen ningún problema. Pueden hacerlo con agua fría o caliente. Pueden hacer un baño local o general. Pueden usar jabones. Hay jabones, hay unos jabones de marca Sapover, que son jabones que no tienen detergente, son jabones muy suaves. La parte de la higiene es como disponer las toallas y todo esto. Aquí deben envolverse y colocarlos en un tarro de basura, que no estén expuestos al resto de desechos sólidos. Y por favor, jamás echar las toallas higiénicas en las tazas de los sanitarios, porque esto obstruye las cañerías. Lo ideal es que estas toallas se cambien por lo menos cada seis horas. Y hay otras alternativas para las damas, que son los tampones. El uso de tampones no hace que pierdan la virginidad. O sea, las niñas que no han tenido relaciones pueden usar tampones. Estos sí, estos tampones se deben cambiar mínimo cada cuatro horas. No se deben dejar más tiempo porque pueden causar un problema tóxico que se llama shock tóxico. Y hay que tener cuidado con eso. Y también están de moda las copas, que instituciones como Pro Familia las venden y ahí les enseñan cómo pueden usarlas. La otra pregunta sería, bueno, ¿cuándo consultamos al médico? Bueno, lo hacemos si el ciclo menstrual dura muchos días, si pasa más de diez días. Si el sangrado cada mes es excesivo con coagulus o cuando hay una ausencia de la menstruación de más de dos meses. La ausencia de la menstruación se llama amenorrea. A es de sin y amenorrea es sangrado, o sea, sin sangrado. Cuando la sangre menstrual tiene un mal olor o cuando los cólicos son excesivos, que te incapacitan y te lleven al médico cada mes, esto se llama dismenorrea. Esto es muy importante porque la causa principal de esto es una entidad que se llama endometriosis, que donde se desencae en un proceso inflamatorio dentro de la pelvis cada mes. Y esto hay que tratarlo porque muchas niñas como estas pueden llegar a un nivel de infertilidad posterior. Entonces, esto es un fenómeno que hay que tratarlo. Bueno, con esto hemos llegado al fin de la presentación. De antemano agradecer su amable atención y queremos dejar la invitación de que el profesor de la asignatura puede convocarnos y convocarlo a todos los estudiantes y podríamos hacer un taller interactivo donde ustedes en vivo nos pueden hacer estas preguntas, hacemos una sesión de preguntas y respuestas y podemos aclarar las dudas o ampliar los conceptos que ustedes hoy consideren. Bueno, muchas gracias por su atención.